Pero sí, empecé con el primer contacto con la mujer epítima de la Iglesia. A partir de 2012, el reglamento de funcionamiento de los institutos de medicina legal es cuando más se regula la formación y la estructura de la Unidad de Evaloración Integral de la Iglesia. Hoy por hoy está constituida por dos médicos forenses, somos dos mujeres, y dos psicólogos que son dos hombres y un trabajador social. Nosotros trabajamos en un tipo de multidisciplina que abordamos todas las necesidades que tiene el juzgado de violencia sobre la mujer número uno de Jaén y los de instrucción del resto de la provincia y nos derivan los casos como para asesorar y ayudar a la justicia a la hora de valorar y de emitir las sentencias. Es como una prueba que se utiliza en lo que es la dirigencia previa. A nosotros nos llevan las mujeres víctimas de violencia de género y en general la humildad familiar porque intentamos ver todo el núcleo familiar, lo que es la mujer, lo que es el hombre y a los menores, los hijos que están en casa. Entonces a nosotros nos llegan prácticamente por dos vías. Siempre a través del juzgado pero porque una mujer llega a un centro de salud o a un hospital a solicitar asistencia médica por haber sufrido una agresión física, psíquica o sexual. En ese momento el médico que la asiste, el que tiene que hacer un parte de lesiones, como bien han dicho ellos, en el que tiene que recoger los datos que ella refiere que ha sufrido. En muchas ocasiones sí que ella relata una historia previa y una historia de continuo maltrato pero muchas veces es simplemente lo que relata una agresión puntual. Y muchas veces va allí porque tiene una herida incisa, que está sangrando y no le queda más remedio, no sabe curarla. Entonces va allí en ese momento el médico de atención primaria o el de guardia que le asista es el que rellena esa parte de lesiones y lo repite al juzgado. Y entonces una vez que llega al juzgado, es el juez el que valora si necesita que esa mujer sea vista por nosotros. En otras ocasiones la mujer pide a esa ciencia jurídica directamente o acuda a los cuerpos de seguridad del Estado, la policía en Jaén Capital o la Guardia Civil de los Pueblos. Y ahí, dependiendo si tiene lesiones físicas en ese momento o no, se derivará al centro de salud para tener otro parte de lesiones y si no tiene lesiones físicas en ese momento o no presenta una sintomatología florida de ansiedad, en el momento que se presta la declaración o pone la denuncia, se tramita directamente otra vez al juzgado de violencia. Entonces nos llegan a nosotros por primera vez a la unidad de valoración. Nosotros tenemos un protocolo establecido en el que para emitir los informes a nosotros normalmente lo que se nos pide es indicadores de si existe un maltrato habitual. Se nos puede pedir también sanidades de lesiones concretas, por ejemplo, con una mujer que tiene una lesión física o un hematoma, después estima que tenemos que hacer un informe determinando cuál es la identidad de las lesiones, cuál ha sido la ideología de la misma, o sea, cómo se han producido, en qué momento, muchas veces vienen con hematomas porque están desaparecidos, en ocasiones solo tenemos las partes de lesión y ya la lesión física como tal no está. Entonces lo que tenemos que hacer es una valoración, que hacemos un informe de sanidad en el que ponemos el tiempo que ha requerido para curarse, el tratamiento que ha necesitado, si existe o no se cuela y así lo informamos al juzgado. En otras ocasiones lo que se nos pide es que informemos sobre el sistema de maltrato habitual en su relación de pareja. Esto, aunque aquí, bueno, es verdad que parece fácil porque dice, bueno, pues viene una mujer que relata una situación de machismo y entonces parece que, bueno, pues ya se informa directamente, pues existe maltrato. Pero a nosotros nos cuesta mucho trabajo porque tenemos que darle como un fundamento científico el informe. Entonces a nosotros no llega el procedimiento, nos basamos mucho en el atestado, en las declaraciones, porque a la hora de que la mujer nos llegue a nosotros han pasado ya unos meses desde que ha puesto la denuncia o desde que se ha producido la agresión. En ocasiones continúa viviendo con él o tiene la intención de seguir viviendo con él, en otras ocasiones no. Y entonces nos llega una mujer que no siempre está abierta a relatarnos lo que le ha ocurrido. Entonces, como nosotros nos tenemos que basar en una exploración médica, yo que soy la coordinadora, bueno, y mi compañera son las primeras que recibimos el caso, entonces no siempre es como que lo tenemos que sacar un poco como forzado. Tenemos que establecer una relación muy buena en 90 minutos, que es lo que tenemos de exploración. Ahí nos van a resumir con una historia de maltrato de 20 años o de 5 meses o de lo que sea. Entonces estamos un poco limitados. Entonces tenemos que intentar establecer una situación de iniciativa por niña en la que se muestre con confianza. Encima las instalaciones son bajos, como casi todos los forenses decamos siempre, en zonas bajas y sin luz. Entonces no es una situación agradable ni para las mujeres ni para los niños, ¿no? Entonces, bueno, ahí intentamos tener un poco confianza con la mujer y que nos empiece a relatar. Por eso es tan importante que se nos facilite el procedimiento con los atestados, con las declaraciones de ellas y muchas veces con las declaraciones detectivas, que van a hacer que nosotros nos podamos basar en contradicciones que hay en la propia consulta con lo que ha sucedido en el momento más próximo a los hechos que se han denunciado, para así poder un poco, pues, informar que existe algo que parece que quiere ocultar. Bueno, pues nosotros vemos a la mujer y un día que no, bueno, no el mismo día, por supuesto, vemos a la persona y a los menores cuando no lo solicitan, solamente cuando no lo solicitan a los menores. Porque además, ya te digo que es muy difícil sacar la información a los menores, son a los niños de dos añitos que cuando yo a mí me viene un niño de dos añitos que apenas habla, pues yo me limito a explorarlo físicamente. Si tiene, pues, un retraso con medalla de crecimiento, le preguntan a la mujer si tiene una actitud retraída, si no se relaciona bien, si es que va a la guardería, si tiene así como lesiones más físicas. Esos que son tan pequeñitos ni siquiera los derivamos a los psicólogos, porque es muy difícil que ellos les saquen más información y además intentamos evitar también la victimización secundaria que producimos. O sea, el niño no es agradable que esté allí, no tenemos juguetes, no tenemos nada, tenemos tres colores que pueden hacer. Entonces intentamos que no vaya muchas veces. Bueno, pues, pues con la mujer lo que hacemos y con el hombre, pero bueno, en principio con la mujer, le hacemos una entrevista donde recogemos todos los antecedentes personales, todos los antecedentes médicos, como ha dicho Miguel Lorente, que son fundamentales porque muchas no llegan, pues, efectivamente, con colon irritable, con trastornos, muchas de dermatitis, ¿no? Vienen con heridas de la cárcel, todo eso, de ansiedad y de estrés, ¿no? Entonces vienen diagnosticados con eso, pues nosotros recogemos todos los antecedentes, recogemos también los antecedentes familiares, si ha existido situaciones de violencia en la familia, si han sufrido por parte de su familia de origen alguna situación de violencia. Un poco también nos interesa el nivel profesional que tiene la situación última, porque ahora estamos viendo en los últimos años cómo hay un aumento de la situación de violencia en los domicilios por la situación, o sea, como un desencadenante más la situación precaria y económica que tienen, o sea, se ha crecido mucho la violencia física que hay en los domicilios a raíz de la crisis, o sea, hay muchos hombres que están en la casa, que están mucho tiempo, que aumenta su frustración y que focalizan esa agresividad que tienen en el mismo papel que antes, lo que pasa es que antes, pues se iban toda la semana a trabajar y ellas estaban tan a gusto, la verdad, porque te lo cuentan así, ¿no? Y entonces ahora pues se encuentran que están en la casa y además tienen una situación, ello, estresante, ¿no? Y que hace que proponga más una situación de violencia. Encima además, eso está muy vinculado con el consumo de alcohol y tóxicos que se acrecenta, entonces se crea un clima muy desagrado de los domicilios. Bueno, pues nosotros entonces hacemos, aunque somos médicos, un poco un sondeo social familiar, ¿no? De lo que es la situación familiar. Y entramos ya a ver, o a que nos relate lo que son los hechos y los antecedentes de los hechos. A nosotros nos interesa mucho cómo se inicia lo que es la pareja. Muchas te cuentan como algo, es verdad, muy romántico. Pero eso, bueno, hay como un grupo de edades, de los 50 a los 70 años, ¿no? Que quizás te cuentan como unas relaciones más tradicionales, en el principio del noviazgo. Al principio iba bien, solo se ponía celoso, se hablaba con alguien, pero en principio teníamos una relación cordial. Fue en el primer embarazo cuando yo ya no estaba así y él siguió saliendo con los amigos y empezó la situación más desagradable, más de violencia. Pero en otras ocasiones no es así, o sea, nos llega muchísima gente joven con relaciones de muy poco tiempo en la que hay un atractivo especial en la violencia entre ellos. O sea, es una situación como morbosa el hecho de, es que me gusta a mí que me den caña y yo le doy a él. O sea, esa situación, no sé cómo, es atractiva, parece, ¿no? Entonces, nos resulta difícil porque no es el patrón que conocemos de, es que la mujer tiene este patrón, el hombre tiene este patrón y esto es 2 más 2, 4, pues punto. Pues no. O sea, todo es mucho más complicado. Entonces, intentando con un relato libre en el que ya se exprese, pues eso, el inicio, cómo es la convivencia, cuándo empiezan los problemas, si es capaz de relatar si hay agresiones físicas, cuándo existe esa primera agresión física, que la recuerdan a si hayan pasado 30 años. La primera es fundamental. Luego hay muchas que ya no recuerdan. Y luego recuerda también la más grave, la más escalonante, la que ha sido consecuencia de una amenaza con armas o eso. Pero la primera suelen recordarla casi siempre. Entonces nos hacen un relato largo de lo que es su vida en pareja, ¿vale? A partir de ahí, de nosotros, de ese relato, bueno, luego aparte, también hacemos un sondeo, bueno, pues del consumo de tóxicos de la pareja y luego vemos al hombre. Entonces a la mujer nosotros le preguntamos muchas veces qué consumo tiene el hombre, porque claro, a ver, ahora la gente es tonta, ¿no? Y la gente tiene información, no te va a venir, es raro que tenga un hombre que te diga, pues lo hay, pero que diga, no, consumo lo normal, ocho litros de cerveza, eso es raro ya, tiene información, todo el mundo. Y no te va a decir, yo si la pego porque no vale. A lo mejor hay un caso que te encuentre así, pero el resto vienen perfectos, vienen arreglados, vienen con buena presencia, vienen muy con tenedores, muy controlados. Vaya, perfectamente, le tienes que sacar. De hecho, una táctica que utilizamos en nosotros día a día es que los metemos en la consulta más tarde para que se vayan cabreando, para que un poco veamos cómo saltan, porque claro, es que si no, es que todo el ser contenido. Claro, nos lo hacemos así, nos damos los tres paseos y entonces ya el que no se puede encontrar, dice, buah, aquí está ya, ya te empiezan a hacer. Que muchas veces no aciertas, pero bueno, que es una forma de ponerlos a prueba. Bueno, pues en ella intentamos sacar toda la información que podemos para luego contrastarla, ¿vale? Además hacemos una exploración física y una exploración psíquica. En la exploración psíquica sobre todo vemos sentimiento de culpa, la dependencia emocional, la intentamos detectar si tiene alguna patología, trastorno de agastación, viene mucho diagnosticado, trastorno de ansiosos depresivos, a veces solamente refleja el parte de lesiones de ansiedad en el momento ese de la pelea. Bueno, pues todo eso lo recogemos y vemos las lesiones físicas y hacemos fotografía en el momento cuando hay lesiones físicas evidentes, hace fotografía y punto. Y citamos al hombre. Y en el hombre incidimos un poquito más en lo que se nos va a solicitar luego. Los hombres no nos piden, si existe un maltrato habitual, los hombres lo que normalmente nos piden es la imputabilidad, ¿no? Que es si el hombre estaba capacitado para cometer ese delito y sabía lo que estaba haciendo. Que eso cuando es un hecho puntual es más fácil de terminar, pero que cuando es una vida de pareja, un hombre capacitado, si no tiene ninguna patología que lo incapacite, pues está capacitado en toda su vida, ¿no? En un momento tan puntual, porque es que hay un día y otro y otro y otro. Entonces intentamos hacer la imputabilidad de un hecho concreto si nos pregunta y si no hablamos un poco de las funciones psíquicas, a ver si tienen sus capacidades cognitivas o si tienen una capacidad de entendimiento correcta y actúa conforme a ese entendimiento. Hacemos mucho hincapié en el consumo de tóxicos y alcohol. No tanto porque sea un justificante de la violencia, sino para evitar que... Muchas veces las mujeres nos cuentan a nosotros, es que es bueno siempre, solamente es cuando beben, es cuando se desencadenan el ciclo de la violencia. Bueno, pues no es así. O sea, tiene un patrón de agresividad que, por supuesto, se potencia muchísimo con el consumo de alcohol y tóxico, pero sí que hay que ver qué tipo de habitualidad de consumo tiene, por si existe una dependencia que en muchas ocasiones sí está diagnosticada y por si es verdad que en un momento concreto existía una no capacidad porque estuviera completamente alcoholizado y no estuviera... vaya, no tuviera conocimiento. Pero es que esos son casos... vaya... yo creo que a mí no me ayuda a ninguno, que haya un hombre que esté fuera de... porque normalmente los que vienen ya borrachos como Cuba es que se duermen, lo dicen ellas. Se pone brrrr y se duermen. O sea, no... Otras veces es un consumo habitual el que hace que se desinhiba y el que produce esa agresión, ¿no? Pero es un patrón de consumo más continuo. Relativo al denunciar también no... el alcohol y los tóxicos nosotros los valoramos como un factor de riesgo, que ya no solo durante su vida en pareja, sino que después de la denuncia, que muchas veces es cuando se incrementa la violencia en la pareja, porque es cuando el hombre se da cuenta que ha perdido el control de la situación y ha perdido el dominio. Entonces, está en una situación de elevado riesgo. Por eso también las medidas cautelares, las medidas de protección, porque es una situación muy... muy de riesgo. Pues entonces, ahí nosotros, el hecho de que consuma alcohol o tóxico, nosotros lo que hacemos es recomendaciones para la deshabituación, porque entendemos que en el momento que esté deshabitual, independientemente de la sentencia que se le ponga, va a haber un menor riesgo, ¿vale? Por otro lado, también, no se nos pide con mucha frecuencia en Jaén, no es en otras provincias. Hace poco salió un protocolo de evaluación urgente del riesgo médico forense, que en principio se debía hacer en las primeras 72 horas, desde que denuncia la víctima o se tiene conocimiento de que existe el delito, y en el que se valora, porque normalmente la valoración del riesgo la hace la policía, pues en el que el médico forense hacía una valoración del riesgo, también un poco para ayudar a establecer las medidas cautelares y provisionales, pues desde el tema de custodia, pues en el primer juicio rápido que se hace, en el que se establecen unas medidas, pues, unas visitas hasta que se hace el divorcio o la separación, se establecen unas medidas provisionales, pues que nosotros informáramos sobre si existe riesgo para, pues, desestimar a que el hombre siga viendo al niño, porque es verdad que en muchas ocasiones se ha observado, bueno, que hay muchísimos, que la situación de violencia sigue de manera directa a través del hijo, bueno, en el caso que ha contado de Andrea, pero ya no solo esa situación que es como muy alarmante en la que fallece una niña, sino es que hay millones de situaciones mucho más normalizadas en lo que, pues, si no me da al menor, pues, te lo voy a quitar, o como tienes un trastorno depresivo voy a decir que no eres idónea para que te quedes con la custodia, o en muchas ocasiones, yo tengo la visita este fin de semana, pero como me he enterado que tú trabajas con la amiga a la playa, te doy el niño este fin de semana, ¿no? Entonces, como existe una manipulación y se ha observado que existe esa manipulación, sí que es verdad que nosotros informamos ahí en ese caso. Entonces, ¿qué es lo que se valora en la valoración esta urgente de riesgo? Pues antecedentes de violencia o no de género, la situación sentimental y laboral que he dicho antes, o sea, si existe una precariedad económica, que no quiera decir que la gente humilde, que no tenga dinero siempre llega a eso, pero sí, si existe un cambio fuerte en el que han vivido bien y existe de repente un decaimiento, sí que hay un incremento de la violencia. La salud mental de la persona es fundamental, hay muchas patologías mentales que no tienen nada que ver con con que el hombre le pego, ¿no? Puede ser que el hombre tenga, no sé, como decir, un trastorno obsesivo compulsivo, que sean maniáticos, no sé qué, y no tiene nada que ver con que cometa un delito, pues, yo qué sé, de chantaje o de pegarle a la mujer o, no sé, de otro tipo, o sea, que muchas veces la patología mental no te exime de que seas responsable del acto cometido, ¿no? También estudiamos la agresión actual y la vulnerabilidad de la víctima, sobre todo, es la vulnerabilidad de la víctima, la dependencia emocional que existe respecto a la razón, si existe una red social de apoyo que muchas veces es familiar y no existe porque en algunos pueblos muy pequeñitos es la propia familia de ella la que dice, ¿cómo te vas a separar? Yo digo, si eso ha pasado siempre, tampoco aguanta que tienen los niños pequeñitos, bueno, y no tan pequeñitos, ¿no? Sí, nosotros como no llega tan, y como Jaén tiene tantos pueblos, ¿no? y tal, pues nos llegan muchos de los pueblos, pero sí que, verdad que... Y la dependencia económica, que también es un factor importante para que la mujer siga manteniendo esa relación con el agresor. Pues... Últimamente, lo que también se nos pide, y desde que están los jugos de violencia sobre la mujer número uno, son las medidas civiles. Las medidas civiles, sobre todo, aunque nosotros hacemos el filtro, sobre todo la ven los psicólogos y el trabajador social. En esta, es frecuente que vengan los menores, porque, vaya, es que hay que verlos, que normalmente vienen con el progenitor custodio, el progenitor no custodio viene después para hacer un estudio completo de la familia. Y, en este caso, lo que nos reclama el juzgado, lo que nos solicita es que establezcamos la idoneidad de cada progenitor a la hora de establecer la custodia y establecer la visita. Aquí, es verdad que, bueno, los compañeros psicólogos podrían hablar mucho mejor de esto, pero sí que es verdad que encuentran mucha dificultad por los hijos menores, porque es verdad que muchos vienen muy manipulados, muy asustaditos, o sea, no saben qué decir, no saben cómo molestar, y ellos dicen, pues sí, es verdad que he visto esto, pero yo quiero a mi padre también, y yo quiero ser hijo. Entonces, tienen un sentimiento que no sabe uno si es que lo están presionando, es más, a veces abren la puerta y ves que está el que lo ha acompañado ahí con la oreja pegada, y dicen, uff, es que están intentando escuchar todo lo que dicen, o sea, que lo tienen controlado, pero hay manera de mantenerlo un poco más hermético e independiente de ellos. Yo, mi exposición va a ser muy pequeñita, porque es solamente de mi labor profesional, pero sí que quería un poco que viera los problemas que hemos tenido, hemos sufrido muchas bajas de efectivos de dotación de personal, estamos bajo mínimo, es verdad que se dice que la violencia de género, que si no se ha recortado, pues nosotros la verdad es que no vemos recursos, o sea, no tenemos unas instalaciones correctas para ver a las víctimas, no tenemos unas instalaciones correctas ni adecuadas para ver a los menores. Llevamos, me parece que son, pues hoy estamos a julio, llevamos siete meses sin trabajador social, porque está debajo y no se ha cubierto la plaza. Han estado mi baja maternal últimas nueve meses sin cubrir mi plaza como médico forense, o sea, que había una compañera. Entonces, claro, bueno, los psicólogos o farios también, incluso cándalos, pero bueno, bajas también profesionales hasta que se han contratado. Entonces, aparte de la gran carga laboral que tenemos, nos cuesta mucho trabajo sacar esto porque parece como que son todos tragos. A nosotros es la sensación de que estamos luchando contra marea. Sí que es verdad que en los foros parece que hay otra perspectiva, pero el día a día en nuestro trabajo no es así. O por lo menos no vemos nosotros que haya esas facilidades y que haya ese despliegue de medio. Nosotros vemos que tenemos pocos recursos, que incluso los test que piden nuestros psicólogos nos dicen, bien, pero no te pasen, que es nuestra única, a lo mejor a veces, prueba objetiva que tenemos para poder darle un poco peso a los informes en un juzgado que sabemos que nos van a vasallar por todos lados y vamos a decir, pues en esto nos hemos basado. Y aparte de eso, la valoración de la sanidad también nos resulta muy compleja, que aunque es la parte más sencilla para los médicos, es compleja porque una sanidad de una lesión física en principio no tiene más problemas. Tú ves la lesión, dices, pues más o menos este hematoma se produjo hasta 10 días, se ha figurado, pues se puede producir con este tipo de objetos, si no, pues vaya, que no tiene queso, te acaba de ir rey. Pero claro, una sintomatología ansiosa depresiva, cuando tú has visto que además existen otros múltiples factores que rodean a la mujer, que muchas veces viene diagnosticado de muy antiguo, que además en algunas ocasiones también hasta los hijos pues tienen problemas, que además la mujer se vuelve vulnerable hasta con los propios hijos, o sea, pasa de sufrir el maltrato del marido y también de los menores. O sea, ahí el clima es muy desagradable en la casa. Entonces, es muy difícil de decir, este trastorno de ansiedad se produjo en este día, tiene tantos días de curación, se estabilizó en no sé cuánto y ya está la secuela. Nos resulta imposible. Podemos decir que una sintomatología que nos indica que esta mujer está sometida a esto, pero que no podemos determinar concretamente ni cuándo se ha producido y además cuando te preguntan en el juicio, ¿pero esto no puede ser también de que la echaron del trabajo? Pues también puede influir, es que todo puede influir, porque es que en una persona influyen todos los factores. Entonces nos cuesta mucho trabajo hacer estas sanidades. Y otra cosa que nos piden, no muy frecuente gracias, yo qué sé, porque es muy difícil la verosimilitud del testimonio. Porque nosotros la credibilidad y la verosimilitud están un poco más relacionadas con abusos sexuales, ¿no? Con las agresiones sexuales en una determinada edad, pero muchas veces nos piden verosimilitud de las denuncias y entonces pues ahí tienes que hacer un estudio más en profundidad, que los psicólogos sudan, lo que no es normal, ¿verdad? Que está aquí un psicólogo nuestro y bueno. Y entonces pues es muy difícil. Muchas veces nos limitamos a decir que no tenemos nada que nos objetive, que es mentira o que es falso. Simplemente podemos manifestar eso. O que no encontramos los indicadores o que sí existen indicadores. Pero muchas veces no podemos ser tan tajantes como en otros foros de decir, sí existió maltrato. Porque sabemos que en nuestro informe la sentencia va a estar completamente vinculada a lo nuestro. Aunque es una prueba más, entendemos que los jueces se basan mucho en el informe médico forense y psicólogo forense. Entonces, es complicado. Nosotros, en la unidad de valoración, como la ventaja o la base que juzgamos, como no tenemos muchos recursos, tenemos un personal muy unido, que trabajamos muy en equipo, con mucha comunicación, muy buen rollo. Y entonces, pues, eso hace que se facilite mucho el trabajo y que sigamos con ganas de permanecer la unidad. Entonces, establecimos un protocolo de derivación porque no todo lo podíamos derivar, pese a que en Fiscalía muchas veces nos han dicho, es que tenéis que derivar todo, es que es mejor que todo lo vean los psicólogos y el trabajo social. Pues no se puede porque ya hay un efecto embudo, solo hay un trabajado social. O sea, estamos dos médicos, estamos dos psicólogos ahora, porque antes había uno. Entonces, el efecto embudo impide, o sea, es que hay perecias que se tiran en el IML seis meses. Entonces, es que eso carece de sentido. Si tú tienes a una mujer... Es verdad que, en principio, si se han establecido unas medidas de protección, no debería pasar nada en ese periodo. Pero sí que es verdad que a la mujer se le quitan las ganas de denunciar. Pero no solo a ella, sino a la que se lo dice, y a la otra y a la otra. Y al final dice, sí, ahora tienes que irme a meter en este embolado, que tarda ocho meses y que luego al final no pasa nada. Incluso a mí ya, con que me la hayan quitado en medio, se me ha olvidado. Entonces, nosotros establecimos un protocolo en los que había mayor gravedad, directamente lo enviamos, aunque solo fuera con los datos médicos, y se mandaba por FAS para que se tomaran las medidas rápidamente. Y en los casos que parecía que no... Porque estaban dando... Por ejemplo, porque hay una orden de alejamiento, porque encima no hay menores, porque parece que no va a haber ese riesgo y que la mujer está reagiendo en su vida, pues en esos casos sí se deriva. Entonces, hace un estudio más profundizado. Y luego, en los casos que tenemos dudas, que decimos, sí, ¿cómo justificamos esto? Pues también lo derivamos. Y para solventar los problemas con la carencia del trabajado social que tenemos, por ejemplo, ahora mismo, pues hacemos uso, sobre todo los psicólogos, de los servicios sociales de zona. O sea, llamar a los puntos de encuentro, al servicio social, y decir, mira, ¿me puedes mandar un informe de las visitas que ha tenido el hombre, de cómo se ha comportado? ¿Conocéis la situación familiar? Y en esos momentos, pues, nos mandan los datos y de forma indirecta se incluyen en nuestros informes. El caso así más extraño por presentar un caso curioso fue el de Dolores Cremera el año pasado, que falleció con 55 años en Alcalá. Y se nos pidió una valoración de maltrato habitual de ella. Ella fallecía, claro. Entonces, fue un poco espeluznante porque fue coger la historia clínica de ella y, bueno, la historia clínica también teníamos un montón de datos del Instituto de la Mujer, de las llamadas, porque creo que se graban o se transcriben de alguna manera. Y, entonces, estuvimos haciendo... Bueno, dijimos que lo íbamos a hacer. Entonces, estuvimos... Fue como informada a vista de la documentación de todo lo que había sido. Entonces, se vio cómo esa mujer, efectivamente, había estado tratada en el equipo de salud mental del hospital con una depresión. Es más, había hecho terapia de pareja en reiteradas ocasiones. Se habían hecho terapia de pareja. Es verdad que en muchas ocasiones se había llamado al Instituto de la Mujer y le animaban a denunciar, pero no fue. Y no fue por miedo, porque pensaba que así se iba a atenuar la cosa y se iba a olvidar. Tenía dos hijas mayores de edad que también acudieron a la consulta porque una de las partes de la pericia también era determinar si existía maltrato en la hija. Entonces, aparte del relato que ellas nos contaron, o sea, vimos como el sentimiento de culpabilidad de esas niñas porque ellas se sometieron al reparto de la custodia cuando no eran menores, simplemente por el hecho de que decían que su padre no se cabreara más. Entonces, decían que lo pasaban fatal, pero que ellas preferían ir a la casa del padre porque decían que así era como que no... Como que no había... Pero no se podía quedar. Efectivamente. Al final, la mujer falleció. Al final, por supuesto, claro que había indicadores de maltrato habitual porque la verdad es que era como crónica de una muerte anunciada. O sea, es que eso fue como un relato... Yo no creo que... El problema creo que es que no hay una base de datos global en la que todos podamos tener conocimiento de eso. Porque estoy segura que el equipo de salud mental no lo hizo con mala intención, ni siquiera de forma no profesional. Los recursos sociales... Yo creo que fueron... Claro, yo no lo sé. Yo sé que a lo mejor si hubiéramos tenido todos acceso a que había tenido varias llamadas al Instituto de la Mujer, a que había pedido asistencia médica, aunque no se hubiera atrevido a ir a la Guardia Civil y no hubiera puesto la denuncia, quizás hubiéramos detectado casos como ese, ¿no? que realmente son llamativos y que creo que son los más frecuentes los que se producen muertes, estas que no denuncian, que no se visualizan hasta que no se produce deslaces fatal. Y ya casi... No hay problema.